Juan Miguel, Juan Miguel, la melodía perfecta A pesar de los buenos y malos momentos que ha tenido que vivir en el ámbito personal Juan Miguel, decidió hacerle frente y continuar con su pasión, la música. Y es que Zum Zum fue compuesto inicialmente para la telenovela Para Verte Mejor, pero no fue seleccionada. De esta manera se convirtió en una oportunidad para unir el ritmo urbano del cantante con el dúo La Melodía Perfecta. Asimismo, se conoció que el tema y el videoclip fueron grabados durante una misma noche. Estos criollos siguen trabajando arduamente. Y es que Juan Miguel estrenará Amigos con Beneficios durante el Miss Venezuela 2017. Y también La Melodía Perfecta tendrá una participación en este certamen. Además, lanzarán su nueva placa discográfica realizada entre Miami y Venezuela. Tú me gustas, tú me encantas, y el olor de tu café que me levanta. Tú me gustas, tú me encantas, y el olor de tu café que me levanta. Tengo una camarita para hacerle zoom a tu corazón, y un edificio de amor. Osvaldo Ponte, manager del dúo Servando y Florentino, confirmó que el mayor de los hermanos Primera se convirtió en el primer y único compositor venezolano en ser nominado a los premios de Spotify en la categoría Secret Genius Latin. El criollo se posicionó en este galardón gracias al tema Felices los Cuatro de Maluma y Duele el Corazón de Enrique Iglesias. Primera, además, ha estado escribiendo canciones para Vicky G, Back Bunny, Thalía, Paulina Rubio, Tomás de Latin Boy, Cristina Aguilera, Chino Miranda, La Melodía Perfecta, Diego Torres y Luciano Pereira, entre otros grandes artistas. Recordemos que estos galardones están diseñados para celebrar a los compositores que contribuyen al trabajo creativo detrás de alguna de las canciones más transmitidas en Spotify. La ceremonia se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de noviembre en la Catedral de Viviana en Los Ángeles. Luego de semanas de comentarios en donde se referían que el cantante colombiano Jay Balvin tenía una relación con la actriz venezolana, Espino se pronunció al respecto y desmintió cualquier relación sentimental con el cantante, asegurando que solo eran amigos. Sin embargo, el intérprete de género urbano decidió publicar un video en la red social Instagram en el que le recuerda a la criolla que sí son novios. No sé por qué Gaby Espino me está negando las maneras de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes. Tú eres mi novia. No me negues más. Recordemos que los rumores comenzaron luego de que el colombiano le dejara diversos mensajes en varias de sus fotografías en Instagram, por lo que algunos de los seguidores de ambos piensan que sí hay un amorío, mientras que otros aseguran que es solo una broma debido a que el artista tiene un gran sentido del humor. El Music Fest pretende convertirse en un movimiento que promueva el talento de los venezolanos en distintos lugares, con la intención de llegar a ser una plataforma sólida de exposición artística. Es por ello que este año traen su segunda edición grandes personalidades como Gustavo Elis, Corina Smith, Juan Miguel, los Cadillacs o Marca 11, Aran Guam, los Boys, Alta Tensión, entre otros. Además, los asistentes podrán disfrutar de las mezclas de los DJs que integran el The Mix Party en un evento que promete tener al menos 3.000 asistentes. Este show musical se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en los espacios del Amfiteatro San Vil en Caracas. Este martes la venezolana también presentó una prueba donde el jurado evalúa el rostro de las participantes, quienes no pueden tener ni accesorios ni maquillaje al momento de someterse a este desafío. Sin embargo, a pesar de esto y muchas horas sin dormir, la joven lució radiante gracias a su belleza natural. Bueno, ya les contaré cómo me va. Recordemos que ya la presidenta del Miss Earth Venezuela, Alice Henrich, se encuentra en Filipinas con el vestido que usará Vázquez en la noche final. Así que no se les olvide seguir apoyando a Venezuela votando en las redes sociales del Miss Earth. El largometraje animado de Disney cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años de edad que vive en un alegre pueblo de México. Ama la música a pesar de estar prohibida en su familia desde hace décadas por considerar que trae consigo una maldición, por lo que al perseguir sus sueños es transportado al mundo de los muertos donde allí comienzan sus aventuras. A raíz de esta historia se creó la exposición en la Cineteca Nacional en Ciudad de México de los objetos reales que se usaron en las animaciones de la película. Hay un mensaje claro que es sobre la apertura a los otros desde el punto de vista de Estados Unidos, dijo Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca, como también afirmó que esta galería tiene muchos objetos que son de Estados Unidos, pero reflejados en el ambiente de México. Recordemos que este animado, el cual es para toda la familia, llegará a las pantallas del cine el próximo 1 de diciembre. Miguel. Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues, algo.